¡Suscríbete al canal! Yo no le voy al atlas porque el atlas siempre va atlas, atlas, atlas. Pareces cangurita en ella. ¿Saben por qué el atlas no va a misa? ¿Por qué? Porque les da coraje que el padre levante la copa. ¿Saben por qué al atlas le dicen la iglesia abandonada? ¿Por qué? Porque no tiene cura. ¿Saben por qué a tu chiva le dicen los albaquiles? Porque soy. Nadie entiende eso. Pero no importa a qué equipo le vayamos porque venimos a festejar. ¡Elea de tigas! ¡Elea de tigas! ¡Elea de tigas! ¡Elea de tigas! ¡Nuestra relevanción! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Pueden resultar más! ¡Ay, trae, trae, tía, 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 tía. ¡Se hanок! ¡Es un salvo! ¡Elea de tía! ¡Se hanrangigado! Ya, 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 ya Yeah, 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 yeah.